Una vez que ya tenemos construida nuestra sencillísima infraestructura para compostaje que decíamos que tiene un peso importante, es protagonista en esta huerta hemos alimentado las dos primeras pilas con distintos ingredientes y la estructura la hemos hecho sacando, como habéis visto en vídeos anteriores, materiales reciclados. Ahora ya después de haber desbrozado, después de haber sacado cañas del centro del espacio utilizamos también algunos materiales que hemos encontrado por aquí y por allá para marcar esos márgenes y así hacer las líneas rectas para nuestro primer bancal de 75 centímetros de ancho. ¡Suscríbete al canal! Dependiendo de los materiales que tengamos a nuestra disposición vamos a optar por una u otra técnica Aquí, como no tenemos en este primer momento mucho compost a nuestra disposición lo que hago es directamente usar la horca para aflojar el terreno para poder desenraizar la grama que es la hierba perenne que está dominando este primer tramo La idea es que podamos sacar todos los rizomas posibles y dejar la tierra libre de hierbas para que encima podamos colocar, podamos echar ese poco compost que tenemos y sobre este compost ya poder directamente sembrar o plantar Mira a ver si te resulta más fácil ahora que he hecho este cruce aquí, a la vela, este lado así te resulta más fácil ahí ¿Se ve más fácil? Sí Sí ¿Se ve más fácil? Sí Bueno, aquí tenemos los guisantes que como veis la germinación bastante pobre el clásico caso de semillero que uno cree que ha hecho algo mal por eso está con tan pocas germinaciones y realmente lo más seguro es que lo que está mal es la semilla Tenemos las habas que pues el mismo caso muy poca germinación menos de la mitad de las celdas han brotado las que están brotadas pues se las ve sanas, en general se las ve con bastante fuerza vamos a aprovechar todas estas plantas aunque son pocas pero ya nos están pidiendo a gritos hierra Esto de tener una germinación tan pobre se debe a que la semilla o es muy vieja o ha estado guardada en condiciones pues no lo más favorables posibles o que simplemente la casa de semillas que nos ha vendido las semillas pues nos está vendiendo una semilla de una calidad pues muy mejorable en cualquier caso si esto nos sucede con semillas que hemos comprado no viene mal hacer un pequeño esfuerzo de enviar un correo electrónico a la casa de semillas y ponerles en conocimiento de que esas semillas que están vendiendo o que habéis comprado pues están teniendo una germinación muy pobre esto sobre todo se ve cuando un mismo tipo de planta, imaginaros que hemos hecho dos semilleros de habas de casas distintas y en uno de los semilleros se ve una germinación casi completa y en el otro puedes ver algo así eso ya es mucho más indicativo de que lo que está fallendo es la semilla no tenemos todavía compost ya sabéis que estamos en proceso de elaborar nuestro propio compost esto no es de un día para otro requiere semanas por no decir meses y algo si podemos tener de materia orgánica que hemos ido trayendo de otros sitios que ya está bastante hecha que nos puede servir para al menos poner estas plantas estas pocas plantas en tierra vamos a cubrir una parte de la huerta importante con un plástico negro de ensilaje para buscar esa privación de luz es decir queremos que el suelo quede completamente oscuro para que las hierbas que hay por falta de fotosíntesis pues acaben muriendo idealmente esto habría que hacerlo de cuatro a seis meses y en los meses más calurosos del año pero esta es una huerta familiar muy pequeña incluso podríamos tratar de ahorrarnos este paso y sobre todo que no nos podemos permitir el lujo de quedarnos sin área de cultivo para tapar tantos meses la huerta vamos a taparla una pequeña temporada ya veremos cuántos días y el espacio que nos va a quedar libre es el que vamos a empezar a cultivar y mientras esto está tapado vamos a seguir con nuestra investigación de fuentes externas de compost que todavía vamos a necesitar de cartón que vamos a traer también a la hora de preparar los bancales sobre todo para los pasillos porque aquí hay mucha viruta y aunque yo no soy muy partidario de la viruta en los pasillos porque luego incordia mucho vamos a estudiar de qué forma hacemos esos pasillos porque ya que la tenemos gratis es posible que aquí pues pueda tener sentido todas estas cosas las vamos a ir estudiando mientras vamos dejando que ese plástico temporal que luego quitaremos doblaremos guardaremos para futuros usos pero mientras ese plástico temporal vaya haciendo esa función ese trabajo pasivo y que nos permita a nosotros pues ir avanzando con otras cosas hacemos un alto en el camino mientras vamos preparando nuestro primer bancal para atender la zona central de la huerta vamos a utilizar una técnica que consiste en crear una noche artificial en el suelo pero una noche oscura una noche cerrada merced a este plástico de ensilaje de 700 galgas que es completamente opaco si creamos una noche cerrada una oscuridad total en el suelo las plantas que ahí están no van a poder hacer fotosíntesis y debido a esta incapacidad van a ir poco a poco muriendo si dejamos el tiempo suficiente este plástico este plástico no es ni mucho menos permanente es una herramienta temporal que cuando termine de hacer su función vamos a plegar vamos a guardar y reservaremos por si tenemos que abrir una nueva zona de cultivo esto lo hacemos porque cuando ya nos metamos a preparar los bancales de esta zona central vamos a estar mucho más libres de esas hierbas que al final sí que nos podrían entorpecer nos podrían complicar las labores de cultivo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.